El que continúe la transformación es continuidad, con cambio. ¿Qué debe de continuar? El proyecto de transformación. Pero se debe de garantizar que haya continuidad para seguir beneficiando al pueblo. Entonces, eso es lo más importante. La transformación siempre es sostenido que se decide cuando hay democracia, por un candidato, por un partido, pero también por un programa, la transformación. Y vamos a continuar apoyando. En el tiempo que me falta, son tres prioridades básicas. Una es concluir todas las obras. Cuando hablo de obras, no son nada más construcciones. Es una obra también el dejar garantizado el derecho del pueblo a la salud. Lo segundo es que continúen todos los programas de bienestar, se fortalezcan. Y todos los programas de bienestar van a tener aumentos, aún cuando solo se considere el incremento inflacionario. Estamos pensando que si nos alcanza, vamos a incrementar el número de becas, sobre todo para educación básica. Lo que sí está seguro es el incremento del 25%, repito, a la pensión, adultos mayores. Y la tercera prioridad es ver cómo mejoramos los ingresos de los trabajadores al servicio del Estado.